Bienvenidos a eso que llaman música. ¿Cómo estás, Cepeda? A toda madre, mi Lalo. ¿Tú cómo andas? Excelente, excelente. Ahora tenemos invitado a un gran amigo, señor Rodolfo Aguirre. ¿Cómo estás, Rodolfo? Hola, hola. Mucho gusto. ¿Y el Rudy? No, gracias. Gracias por invitarme al programa. No, no, no. Gracias a ti por venir, güey. Por tomarte el tiempo y ahorita tienes que viajar. Pero ya queda aquí a la vuelta de la casa, güey. Al otro lado del mundo. Ah, no, sí. Ya está cerquita. Pues bienvenido, güey. Es un gusto tenerte aquí. Gracias, canales. Vamos por la invitación. Sí conoces más o menos la dinámica, ¿no? Más o menos, sí. Nos he estado siguiendo. Vamos a hablar de una banda. Te pedí cinco bandas o artistas. Estoy nervioso. ¿Estás nervioso? Sí, estoy así. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? He estado pensando todo este tiempo. Te va a gustar. Sí, te va a gustar. A ver, suéltale a mí, Lalo. Bueno. Échale, vampiro. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un sujeto que, si bien no creó el mambo, fue quien lo revolucionó. Este cabrón fue un máster en el piano y en su género, también aportando a la evolución del cha-cha-cha. Aunque era cubano, amaba tanto a México que, a pesar de que una vez lo corrieron del país, más adelante se nacionalizó como mexicano. ¿Lo corrieron, güey? Yes, sir. A pinches mexicanos como son. Neta, güey. Culosa. No, pero por algo lo corrieron al cabrón, güey. Ahorita. Traía su desmadre, güey. Traía eso. Vamos a hablar de todo eso y más. A los mexicanos no nos gusta el desmadre, güey. Es el pedo. Pues sí, vamos a hablar de todo eso y más sobre el músico, compositor y arreglista que no todos conocen, pero todos conocen. Digo, escuchas la canción y empiezas a bailar. Eso sí. Claro. O sea, escuchas la canción y la he escuchado, pero pues no sabes quién es, a lo mejor. Exacto. Te hace mover el bote a huevo. También popular por los apodos Cara de Foca y El Rey del Mambo. Hoy hablaremos de un chaparrito que medía poco más de metro y medio y vestía trajes que le quedaban bastante grandes. De ahí vamos a hablar. Con cara de foca. De José Damaso Pérez Prado. Damaso Pérez Prado. ¿Es Damaso? Damaso. Damaso, ok. Sí, yo lo había visto sin acento y Damaso se me hacía así como que le andaba de cabrón. Sí, yo, güey. Pero sí es Damaso. Damaso. José Damaso Pérez Prado. Escogí este tema, güey, porque usted eres bailarín, güey. Te gusta bailar un chingo, güey. Saca los pasos prohibidos. Chingón. Sí, sí, no. Sí, me gusta. No, el Damaso Pérez Prado es así como que... Pues es que es el máster, güey. Es el máster. Sí, sí, sí. Y los mexicanos lo querían mucho, ¿no? Lo corrieron del país, güey. Tú dirás, cabrón. Lo corrieron del país. Fíjate que eso no me lo sabía, ¿eh? Ahorita que me dices por qué, sí. A lo mejor ya no me gusta. A lo mejor ya no me gusta después de que me digas eso y ya voy a cambiar, ¿no? No, no. No, no, no. Tengo nada más que cosas buenas con este cabrón. Bueno, primero vamos a hablar sobre el ritmo mambo. El mambo proviene de ritmos latinoamericanos basados en el son cubano y el danzón, entre otros. Influenciándose un poco en el jazz estadounidense. Y también en la música afrocubana. Que, pues, el mambo se toca de una manera más rápida. El ritmo mambo es sincopado. Es decir, que se usa mucho contratiempo y mucho redoblete. Mucho redoble, perdón. Donde las percusiones se usan entre sí para marcar este ritmo, ya sea con el bongo o con timbales. Se puede escuchar en el mambo cómo hay contratiempo entre trompetas y saxofones. O sea, van en contratiempo con el ritmo de los timbales. Sobre el significado de la palabra, se dice que es de origen del Congo y que significa hablar con los dioses o plática con los dioses. Qué interesante, güey. Ahora, Damaso nació en Matanzas, Cuba. Que me pareció... Me pareció un nombre interesante, güey. Matanzas. Sí, güey. Y luego también se llama Damaso, güey. Como el hijo del Chapo. ¿Se llama Damaso? Creo que sí. Uno de los hijos del Chapo. No me lo sabía. O sea, Matanzas, güey. Narcotráfico. ¿Qué más, güey? Bueno, me tomé a la tarea de investigar también sobre el nombre de Matanzas, güey. Cuando los españoles andaban en la conquista, güey, como en 1510, creo que fue, güey. Unos náufragos españoles llegaban a la bahía de Guánima, lo que se conoce como Matanzas. Estos güeyes les pidieron a los aborígenes que les ayudaran a cruzar la isla y los aborígenes accedieron con amabilidad. Los subieron en canoas para después voltearlos. ¿Cómo, güey? O sea, querían cruzar a la otra costa de la isla. Se les hizo agua la canoa, ¿no? Sí. Los aborígenes los subieron en canoas. Y bueno, nosotros los ayudamos, los guiamos de la chingada. Y luego los voltearon, güey. Y estos güeyes con las armaduras, güey. Pues está cabrón, nada ahora sí, güey. Se ahogaron, güey. Muchos se ahogaron y los que no fueron ahorcados, güey. Ah, cabrón. O sea, secuestraron a dos morras, güey. Y a un güey que era el líder, el líder de los náufragos. Y los tuvieron varios años hasta que llegaron los españoles. Bueno, otros españoles, güey. Le quisieron aplicar la misma, güey. Güey, creo que es el episodio más violento que hemos tenido, güey. Y luego. Y pues ya ahí decidieron nombrarlo Matanzas. Pues sí, güey. Empezó un casoncito. Ah, vas a matar a las Matanzas, güey. Decían, vas a Guánima, güey. Pues no, 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 güey. Matanzas, güey. ¿Para qué? Está cabrón, güey. Pero bueno. Suena como que muchas ciudades de México sí se deben de llamar, ¿no? Ándale. Sí. Matanzas Chihuahua, güey. Aquí cruzando el puente está, güey. Matanzas, este, Juárez o no. ¿Cuál es el nombre oficial de Juárez ahorita? Paso del Norte. Paso del Norte. Paso del Norte. Bueno. No, heroica, ¿no? Heroica Ciudad Juárez. Ah, ahorita lo traen con que Heroica Ciudad Juárez. Heroica Ciudad Juárez, sí. Como mamá, me ha dado. Heroica Matanzas. Te va a picar el mollote, güey. ¿Dónde está el pinche? Ahí está, en tu mano izquierda, güey. No le diga, güey. Hijos, esos güeyes son ninjas, güey. Bueno, vamos a hablar ahora sí sobre el rey del mambo. Entonces, este vato nació en Matanzas. Matanzas. Bueno, en ese mismo lugar donde mataban españoles, güey. Poco más de 400 años después, nació José Damaso Pérez Prado. Un 11 de diciembre del año 1916 o 1917. Por ahí no se sabe. No. Las fechas varían en las fuentes, ya que este vato le cambiaba el año de su nacimiento cuando le preguntaban su edad. Ah. Creo que a mi abuela materna, güey. Hasta la fecha no sabemos bien en qué año nació, güey, porque siempre mintió sobre su edad. Sí, güey. ¿Cuál es? Y ahí está el pedo, porque la gente que miente sobre su edad, güey. Por ahí conozco gente que se cambió la... Es un pedo, güey, cuando tienes que hacer un trámite legal, güey. No, y luego para jubilarte, güey. Ya con 75 años y todavía no te puedes jubilar, ¿no? Sí, güey. Hay gente que se quita el segundo nombre, güey, o nomás usa el segundo nombre y el primero no. Y es una bronca, güey, cuando tienes que hacer todos esos trámites. Sí, pues este vato nomás se cambiaba la edad. Ahora quiero mencionar, güey, muchos de los datos igual, güey, o sea, no, no son muy precisos, güey. No hay una entrevista, güey, formal, güey, con este cabrón, güey. O sea, me fue muy difícil, güey, encontrar la información y pues más que nada, güey, pues, o sea, verificarla, verificar que el dato fuera al 100%. Pero bueno, vamos a contar lo que encontré. Y hasta eso yo creo que mucho el nombre como que no suena aún, ¿no? Pero si pones, por ejemplo, alguna canción de él, ya así como que, ah, ok, perdón. Sí, pues es que también este güey le está diciendo a Damaso, güey. Damaso. Pero es Prado, más bien. Es conocido por sus apellidos. Pero aquí es Damaso todavía. Ah, ok. Bueno, incluso sobre la edad, güey, vi un video en los 80, un video que es de los 80, donde le preguntan qué edad tiene y el vato está tocando el piano y luego responde, güey, si todo va tan bonito musicalmente, ¿por qué se capricho de preguntarme la edad? Por eso lo corrieron de México. Por mamón, órale, güey. Y ya le dice, ¿usted cómo me ve? Y le responde la chava, no, pues se ve bien, se ve joven. Ah, pues esa es la edad que tengo. No dijo. Joven. Voy por la banqueta, perro. Sobre lo que encontré de sus padres, güey, su papá trabajaba como vendedor de acciones en un periódico, güey, o como periodista, güey, y su mamá era maestra y directora de una escuela primaria. Espérate, espérate, espérate. ¿Era periodista o vendedor de acciones, güey? Encontré los dos. The fuck. Vendedor de acciones con un periódico de Matanzas. Y encontré otro donde decían que era periodista. En el PM. Sus padres siempre quisieron que él estudiara medicina, pero pues a él le encantaba la música, aunque su papá nunca estuvo de acuerdo. Damaso comenzó a trabajar en una sastrería cuando su padre murió y después entró a estudiar piano, piano clásico a la academia de Mariangulo. También tomó clases con el profesor Rafael Somavilla. Cabe mencionar que Damaso, Damaso, que Damaso entró a medicina, pero después de un año lo dejó para dedicarse a la música al 100 por ciento. O sea, el vato sí había entrado a medicina, pero dijo de mi madre. Pero le gusta el desmadre. Alrededor del año 1940 se va a La Habana a probar suerte. Fue ahí donde empezó a crecer poco a poco. Con veintitantos años trataba de colocarse en el mundo de la música, pero no le resultó tan sencillo. Damaso trabajó con varias orquestas tocando el piano y por su habilidad para tocar fue que fue que se fue dando a conocer poco a poco. Entonces el vato de Matanzas se fue a Cuba, digo a Habana, perdón. En 1941 Damaso se casó con Evangelina Reyes, quien vivía en su vecindario en Matanzas, Cuba. Ella, ella, ella le mencionó a su hija que cuando cuando eran jóvenes ella la escuchaba tocar cuando le ensayaba, vivían en el mismo en el mismo barrio y luego ya empezaban a salir cuando eran adolescentes. Evangelina formó una parte muy importante en la carrera, en la carrera de Pérez Prado ya que ella le ayudaba con la selección de las canciones. Entonces ella era la que le decía sabes que esta no, sabes que esta muevele aquí güey, acomoda la cabeza. Pero es que toca las teclas bien. Y sí, este vato, o sea, le tenía un chingo de respeto. Le decía Simón, esta sí, esta no, el vato sí le hacía caso. La jefa. ¿Cómo que se convirtió en su productora, güey, básicamente? Pues algo así, güey. Manager, o lo que sea. No, pues está interesante ese rollo de que se haya ido mejor por el desmadre y tocar las teclas y luego. Pues de hecho, todos los que hablamos se callan planes muy diferentes. Sí, güey. Bueno, ella era su crítica, güey, y su mayor admiradora. Más adelante ellos se divorciaron. No sé en qué año, no sé cuánto duraron de casados, güey. No sabemos ni en qué pinche año nació, güey. Pero si no hay datos sobre el divorcio, pero se dice que él se volvió a casar en 1979 cuando él tenía 62 años y su pareja 25. Ay, sugar daddy. Damaso empezó a tocar el piano en cabarets y hacía arreglos musicales para otros músicos. Trabajó como pianista en la orquesta de Paulina Álvarez, en la charanga de Zenén Juárez. Y fue ahí cuando se topó con Orlando Guerra, el Cascarita, quien ya era una figura reconocida en Cuba. Damaso le hizo algunos arreglos que después Cascarita le enseñó a Liduvino Pereira, quien era director de la orquesta Casino de Playa. Se llamaba la orquesta Casino de Playa. Ludivino, güey. Qué nombre es tan exótico, güey. Luduvino Pereira. Ludovico Pelucho. Liduvino Pereira. Liduvino. Y este vato era el director de la orquesta Casino de Playa. Entonces, cuando Orlando Guerra le enseñó los arreglos que le había hecho, este güey, no, véngase. Y pues jaló a Damaso para que formara parte de la orquesta como pianista. Esto todavía era en Cuba, ¿no? Me imagino. Sí, esto fue en La Habana. No, en Cuba. A mediados de los 40, Pérez Prado formó su propia agrupación con algunos de los músicos de Casino de la Playa. Incluso el mismo Cascarita fue colaborador en la agrupación. En este grupo, perdón, fue experimentando con la música afrocubana, incorporando elementos de acero. Pérez Prado tenía una facilidad grandísima para componer. Él decía que podía hacer una canción en cuestión de 3, 4 minutos. ¡Qué asumir! Y se dice que aparte del piano, el vato también sabía tocar el saxofón, trompeta, batería y bajo. Pero, pues, quién sabe, güey. Como el Rudy. Como el Rudy. Pues sí, pero mucho tiempo atrás, güey. No hay datos verificados, güey, pero dicen las malas lenguas. La música de Pérez Prado no era aceptada por muchos en la industria, ya que no les parecía comercial por ser tan moderna. Como todos los grandes. Ándale. Ahora es muy importante mencionar otras agrupaciones, güey, que también son consideradas, bueno, que también son de mambo, como Arcaño y sus maravillas, y al músico y compositor Arsenio Rodríguez, ya que existen muchas teorías sobre dónde se comenzó o de dónde viene el mambo. ¿Tú conoces a esas agrupaciones? Pues al segundo que mencionaste. Y también no sé si encontraste a Benny More. A mí me sonó también el segundo que mencionaste, pero no sé de dónde, güey. Pero sí, 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 sí me suena. Bueno, Arsenio Rodríguez se autodenominó como el creador del mambo. De volada. ¿Que no hay un elemento químico que se llama Arsenio? Arsénico. Arsénico. ¿Cómo se llama tu hijo oxígeno? Hubías mandado a la chingada y ya salió en Breaking Bad, güey. Échale a Arsenio, güey, esa madre, güey. Es el Arsenio. Oye, no, pero sí, no, sí es cierto. Está muy cerca, no? Muy Arsenio, arsénico. Arsenio. Bueno, güey. Sí, pues este vato se autodenominó como el creador del mambo. Pero pues yo en lo personal lo veo como que era más bolero, más acá. O sea, no, no traía esa esencia, güey, del mambo que nosotros conocemos. Porque Pérez Prado como que lo hizo más rápido, ¿no? O sea, es un ritmo más movido, más rápido. Y los metales. Los metales, incluyó muchos metales. Todo el pedo son los metales. Sí, güey, este Arsenio, pues allá más bolero, güey, acá pinches son cubano, güey. O sea, sí, más, más tranquilón. Aunque sí se, sí se nota la influencia, bien cabrón, güey. Hay unas rolas de Pérez Prado que trae este hasta, hasta sintetizador y hay otra. O sea, pero sintetizador de aquellos tiempos, ¿no? De los que apenas, me imagino que era, no sé, algún, la verdad no sé qué, un mug o algo, pero. ¿Un qué? Un mug. Mug. Perdón. Dije, como, este, como son cubanos, güey, mojito, güey. Mojito, sí, sí. Empecé a conectar. Como todo un buen mexta lo pronuncié así, mug. 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 Pero, este, y hay unas que traen unas, unas buenas, este, liras eléctricas con efectos y todo, que, que no dejan de ser mambo, pero le incluyen eso. ¿A poco sí, güey? Sí, sí. Es que hay un, este, güey, es un chingo de, bueno, ahorita vamos a llegar a eso. Ahorita. ¿Eh? Ahorita, ahorita. Ahorita. Al rato. Al rato. Ahoritita. Ok. ¿Leo? Bueno, te digo, sí se nota la, la influencia, güey, que tuvo en, en Arsenio, este, Pérez Prado. Y, pues, este, el, el rollo es de que Arsenio no era reglista, como Pérez Prado. Él escribía las letras y ya tenía quien le ayudaba a componer la música. Entonces, pues, también por eso mucha gente es así como que ni madres, güey, tú no lo creaste, güey. Bueno. En comparación con, con Pérez Prado, él sí. Sí, güey, ese, güey, era reglista, compositor y todo. Ahora, la, la agrupación Arcaño y sus maravillas, güey, fueron los primeros en, en, en realidad en usar el término mambo, güey. Si escuchas, eh, si, bueno, de hecho la, el término lo usaron en una canción, güey, la canción se llamó Mambo. Si escuchas la canción, sí suena lo que conocemos como el mambo el día de hoy, güey. El piano, los contratiempos, los tamborcitos, güey. Y, pero el rollo fue que con Pérez Prado entregaron los metales con un chingo de poder, güey. Este cabrón, o sea, metió los metales bien cabrón. Ese güey usaba los metales como si fueran cintes, güey. O sea, se escuchan en unas rolas de que al, a veces hasta los, los modificaba como para que escuchara así en cabrón. So, así, no sé cómo escribirlo, pero este, se sentían mucho, ¿no? Sí, es que tenían, tenían mucha presencia, güey. Y, pues sí, o sea, la música de Pérez Prado suena mucho más llena, güey. Mucho más completo. ¿Qué metales metió, güey? Bueno, traía, traía... Trompeta, saxofón. Mira, traía, pero o sea, traía saxofones, güey. Traía, eran cinco, güey. Trombones. Dos tenores. Eh, dos, uno varita. No me acuerdo, güey. Eran dos, dos y uno, güey. Traía esta, traía esta tuba, güey. Se me hace que en algunas de las rolas también traía tu. Sí, más adelante creo que sí, güey. Ok. Pues sí, te digo, su música pues suena mucho más llena y suena con mucho más color, güey. Y, pues, de ahí viene, pues, el rey del mambo. En 1949, Kiko Mendide, quien era un músico cubano que ya andaba pegando en México, estaba viviendo en México, fue a Cuba para que, para que Damaso le hiciera unos arreglos. Y, pues, muy satisfecho con el trabajo que hizo, le dijo que él estaba perdiendo su tiempo en Cuba. O sea, pues, es que estás perdiendo tu tiempo aquí, güey. Vamos a México, güey. Le contó que en México... Es que, perdón, perdón. Es que tristemente, güey, o sea, los cubanos como han batallado, güey, en el aspecto político, güey, cultural, que no los dejan sobresalir. Entonces, o sea, por eso hay mucha artisteada cubana en México. Pérez Prado decía, güey, que como cubano tenías que salir de Cuba para, para triunfar. Y, y como ex ganjero... No, meterte a Cuba. No, podías ir a Cuba a triunfar. Ah, sí. O sea, mal hinchismo también. Sí, mala onda. Pues ya es que le dijeron que su música era muy... no sonaba como comercial, güey. Como comercial, güey. Sí, entonces le dijo, pues, ¿sabes que estás perdiendo tu tiempo en Cuba? Le contó que en México había, había mucha vida nocturna y había muy buena radiodifusión. Que en México tenía a sus paisanos y que su futuro estaba en México. Pues lo convenció y vámonos para México. Y pues era cuando empezaba la época de oro, ¿no? De México. Es cuando pegó. Exacto. Sí, pues se entregó junto con el mambo, güey. Tongolele, la chingada. Sí, güey. Pérez Prado llegó a México, güey, y pues anduvo sectoreando, güey. Empezó a formar su orquesta, güey. Fue consiguiendo músicos y contrató a Benny More, güey, como cantante del orquesta. Benny More era un músico y cantante cubano que también residía en México. Yo no sabía que eso, que lo contrató. O sea, que Pérez Prado contrató a Benny More para que sea el cantante. Eso es nuevo. Es nuevo para mí. De hecho, Benny More ya estaba en México porque el güey andaba con otra agrupación. Otra agrupación. Y terminaron el contrato, güey. Y el güey estaba en México y dijo, ahí nos vemos. Y yo aquí me quedo. Pues después de arduo trabajo, debutaron en 1950. La gente enloqueció con la música del rey del mambo. Empezó a crecer muchísimo en México lo que era el mambo, güey. Pero cuando mandaron su música a disqueras de Nueva York, güey, respondieron que aunque estaba muy adelantado musicalmente, no les parecía algo comercial. ¡Oh, qué la chingada! ¡Qué la chingada! Y más los cubanos y luego los de Nueva York, güey. De las primeras veces que Nueva York y Cuba han estado de acuerdo. ¡Sí, moro! Es un buen punto, güey. Es un buen punto. Pero pues sí, güey. O sea, por la popularidad que estaba obteniendo, güey, no dejó de crecer, güey. Y poco después ya estaba de gira en Estados Unidos. Le valió madre. Sí, yo con lo suyo, qué bueno. Así es. Con apoyo mexicano. Con apoyo mexicano. ¡Ajua! ¡Ajua raza! ¡Ay, qué bueno! Sobre su fama en Estados Unidos, tuvo mucho que ver Sonny Burke. Ya que él creó su propia versión de Qué Rico el Mambo. Y la lanzó en Estados Unidos como Mambo Jambo. ¿Lo has escuchado? Mambo Jambo, güey. Esa versión no la he escuchado. Es igual, güey. Nomás la cambió el nombre, güey. Está bien caché el nombre, güey. Mambo Jambo. Mambo Jambo, güey. Como que me da hambre. Es lo que te iba a decir, güey. Sí, como que quiero sacar un pedazo así de pan y luego así. Un Mambo Jambo. Sí, un Mambo Jambo. Un Mambo Jambo. Hay que nombrarle. Voy a hacer un sándwich que se llama el Mambo Jambo. Sí, güey. Es que sí, está bien caché y da hambre, güey. El porno. No vas a escucharlo. ¿Qué te hago, güey? Crema de maní, güey. ¿Qué más? El típico, güey. Crema de maní, pinche mermelada. Mermelada, ya. Sí, chingo. Al rato les mandamos la receta. Mambo Jambo. Oye, Mambo Jambo. Hay eso que llaman música. Bueno, güey. Algo muy común en las canciones o presentaciones de Pérez Prado. No sé si tú te sepas este, güey. Era el... Exactamente. Y el... Lo estuve practicando un chingo. Dilo. Dilo. Ala. ¿Sí sabías que decía Dilo? Es que no se escucha como Dilo. Dilo. Yo nomás he escuchado el... Sí, ese U es el Dilo, ¿no? Ese U es el Dilo, pero casi se escucha como U, pero es Dilo. No, pero si hay... No seas mamón, güey. Sí, pero es que sí, güey. Ahora sí, güey. Como los pinches videos que mandan últimamente de que la palabra que están leyendo es la que vas a escuchar, güey. ¿No han visto eso? No. O sea, es dependiendo de la frecuencia del sonido, ¿no? Que este... Ah, pues como... Por ejemplo, el... El... La foto esa que fue muy controversial del vestido amarillo. Del vestido amarillo. Dorado con blanco o negro con azul. Es igual, pero con sonido. Sí. Ok. Pero es que sí, 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 sí cambia, güey. Entonces ya cuando lo vea con las letras... Ah, Dilo. Ya voy a escuchar Dilo, ahora sí. No, de hecho no, güey. No, también va a escuchar U. Sí, va a escuchar U, güey. Pero sí, no. O sea, le preguntaron varias veces, güey. Ahí sí, güey, sí hay. Esas son las entrevistas que había, güey. Dos minutos. Oiga, ¿y qué es el famoso grito que se avienta? ¿Cuántos años tiene y el famoso grito? Sí, man, güey. Esas son las entrevistas. Y sí, sí, coincide. El... Ah, Dilo. ¿Eh? Qué interesante. El Ad Dilo lo usaba para anunciar la entrada de los metales, la entrada de los metales de la orquesta, que... Mira, aquí está, güey. La orquesta consistía en cinco saxofones, cuatro trompetas y cuatro trombones. La orquesta, güey. La orquesta, güey. Estaba bien completota, güey. Sí, sí, te veía un pedo bien cabrón. Y pues te veía ya luego... Penche ritmo bien sabroso, güey. Sí, cabrón. No, y el güey bailaba. O sea, el güey así estaba súper... Estaba bien cura, güey. Bailaba y luego ya... Ah, uh. Y luego ya empezaba con los pichis. Pero sí iba a tocar el pianillo. Sí, güey. Y con los cajecillos que le quedaban grandes, güey. Estaba bien chiquillo, güey. Así, güey. Parecía un morrillo, güey. Está bien. Como cuando de niño te pones acá, güey, la ropa de tu jefe, güey. Acá, güey. De Cristiano Dán no vas a estar hablando, güey. Pero sí estaba bien piratilla, güey. Pero, güey, o sea, la neta sí, güey. O sea, es un género, güey, que yo nunca... O sea, pues yo respeto el género porque pues me hace un género bien cabrón, güey. Sí, padre, güey. Pero, güey, yo nunca, güey. O sea, me había puesto así como que voy a escuchar Mambo. Y, güey, güey, me puse... Güey, neta, güey. ¿Vieron? ¿Viste el video? Sí. Te pone alegre, güey. Literal, güey. Estaba bailando acá yo. Sí, güey. Te pone alegre. Sí, te contagia. Sí, sí. Como que sí me causó así emoción, güey. Sí, sí, sí. Bueno, pues la popularidad de la música. De la música que traía. Y este cabrón lo hizo que lo metieran hasta en películas. En México. ¿La música? ¿O él actuando? No fue él. ¿Él actuando? Pues es que no, güey. O sea, él salía... Era como musical, ¿no? No, güey. Pues es que esas películas de la época de oro, güey. Sí, que salía la orquesta tocando atrás y... Sí. Ok. Y lo presentaban en la película. Le prestaban un cajoncito, güey, para que se parara, güey. Ahí va el cajón. Andaba madre, güey. Bailando, güey. Bueno, entonces en tacones, güey. En tacones. A inicios de los 50 apareció en varias películas mexicanas como El pecado de ser pobre. Perdida, Serenata en Acapulco, Amor Perdido y El son del mambo. Entre muchas otras, más adelante también sigo saliendo. Aparte de alebrestar a la gente con su música, por ser muy alegre y bailable... Que alebrestado. También alebrestó a la iglesia. Se poseían bien mambo-yambos los güeyes. ¿Por qué la iglesia, güey? En México, por sus bailes provocativos, querían prohibir el mambo. Y la iglesia pedía que no se escuchara o se bailara este ritmo. Imagínate que vieran ahorita el reggaetón, güey. O sea, el punto de vista de la iglesia de aquel entonces, güey. No, ok. No, del demonio así. Esto también pasó en Lima, Perú. Donde un arzobispo amenazó con excomulgar a quienes tocaran, bailaran o escucharan este género. Arzobispo, güey. Ese ya es un nivel bien alto en la jerarquía. Sí, güey. Pues es básicamente como el presidente, güey, de la iglesia católica, güey. En ese país. Ajá. Oye, pero qué loco, ¿no? O sea, dices ahora, o sea, ¿cuál música van a banear así, no? O sea, ahorita. Y empezaría con el reggaetón. O sea, por ejemplo, no sé, cuando empezó el rock o algo, güey, que diga, pinches satánicos o lo que sea, ¿no? Pero sí, güey. En los ochentas estuvo mucho lo que le llaman el pánico satánico, güey. Que fue cuando empezaron a escandalizar mucho, ya satanizar a todo lo que tuviera que ver con rock. Este, y fue... Pero tú ahí sí dan referencia a veces en algunas rolas, ¿no? Sí, fue también cuando empezó que tocaban el disco al revés, güey. Y que traían mensajes. Sí, pues por ejemplo, güey, si te vas a bandas como Iron Maiden, güey, de que 666 es el número de la bestia, güey. O sea... Sí, las portadas con calaveras y la chingada. Pues está bien curioso que es esto. O sea, no es nada que ver con eso, ¿no? O sea, no es nada de que... Bueno, al menos que yo sepa no tenía nada. Ajá, porque no hacen mención a ningún demonio, güey, o al satanismo o nada. Era nada más que andaban bailando muy exóticamente, ¿no? Ajá, también este... Sí, pues incitando a la sexualidad, güey. Sí, exacto. Hubo otro baile que también hizo mucho escándalo, güey. Creo que fue en los setentas. ¿Cómo se llama? La lambada, güey. La lambada, eh. La lambada. Setentas, principios de los ochentas. También fue un escandalote, güey. Y era lo más provocativo y más corriente al punto de vista de la gente, güey. Exactamente. Ahorita lo ves, güey. Sí. Una película de niños, güey. Eso, güey, ahorita... Es como el tango, güey. Es un baile súper sensual, güey. El tango se me hace de los bailes más elegantes, güey. Y te digo, pero es que es un baile elegante, pero es muy sensual, güey. Precisamente el que andaba bailando salsa, hubo una presentación de tango. ¿Meta? Estuvo bien chingón. Sí. ¿Tú no bailas tango? No, no, no bailo tango. Pura tanga. Pura tanga. Matanga dijo la shanga. No, pero qué chingón, güey. A mí me gusta mucho el tango, güey. Sí, nos... Se evita en un episodio de Astor Pia Sola, esta de tango, al rato. Al rato y pues te invitamos también. Sí, güey. Pero te vamos a invitar nomás si aprendes a bailar tango. Sale. Si no, no vale, güey. Tengo una amiga que baila tango, le puedo invitar y órale. Y baila tanga también. Y matanga dijo... No, tíga. Órale, pues. No se crean, ¿eh? Claro. Bueno, pues tanto fue el revuelo que Pérez Prado se disculpó por televisión si había ofendido a alguien, güey. Pero pues al igual que otras cosas, güey, como la iglesia, güey, que ha satanizado pues otras cosas como el rock, güey, o... Pokémon. Los Pokémones, güey. ¿Lo pusiste? Sí, ahí sí. Pokémon, Dragon Ball. O sea... Es más, cabrón, me acuerdo que mi mamá me platica que cuando ella estaba niña, hasta los pitufos, güey, los tenían satanizados, güey. Sí, sí he escuchado algo de los pitufos, güey. A los pitufos, güey, que... Hay una leyenda urbana, güey. Sí, que por la pitufina, no, güey. No, 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 hay una leyenda urbana. Yo he escuchado algo de la pitufina, güey. Bueno, aparte de la pitufina, hay una leyenda urbana que nunca la he verificado. Que supuestamente una vez una niña se murió en su recámara, güey. O sea, y había sangre y la chingada no se encontró quién fue el homicida ni nada. Pero que tenía un póster de los pitufos y uno de los pitufos tenía sangre en las manos, güey. Como si se hubiera salido el pitufo a matar a la niña, güey. O sea, fue un chorro. También pendeja la gente, güey. O a lo mejor sí se salió el pitufo, güey. O sea, no se les ocurrió que tal vez... O sea, sí la asesinaron y la niña se recargó y dejó la... No, no, pero que se le veía así como que en las uñas, güey. Ay, ay, güey, no mames, güey. No, bien, mamón. Ya todo se peda. O sea, sí. Entonces, pues el mambo siguió. No sexo como el guanadí. Pues no, güey. Bueno, mames. Bueno, y esa fue la razón por qué lo sacaron de México. No. Lo sacaron del Vaticano ahí, güey. Del Vaticano. Bueno, pues Pérez Prado ya era popular en todo el continente americano. Bueno, el mambo se escuchaba por todas partes. Hubo canciones como Mambo Número 8, Qué Rico el Mambo, Mambo en Sax y Mambo Número 5. Y pues entre otras canciones que se popularizaron mientras él estaba en México. El Mambo Número 5, pues no sé si se acuerdan que después lo sacó el... Lubega. El cantante alemán Lubega. Es lo que te iba a decir si sabías que es alemán ese, güey. Sí, la sacó Lubega, güey, que pues es diferente, güey, pero... Mucho, muy diferente. Una versión así, muy... Sí, pero nomás porque usó un sampleo de... Está bien suave la canción, güey. Sacó todo. A little bit of Monica in my life. Que si sabías que son nombres de parejas que tuvo, güey. Sí, güey. Órale. A little bit of everything by my side. Lubega es un loquillo. Sí, güey. Y también hace el... No me acuerdo. Sí. Terminando el coro. Sí, creo que sí hace... Pero no es... Se estuvo practicando. La neta sí, güey. Atallón chido. Es que me iba a escuchar bien pendejo presentándolo, güey. El halo de la regadera. Le devolvía, ¿no? Así cuando sería... Bueno, otra cosa sobre Pérez Prado. Este vato también es el autor del Mambo Universitario, que es himno del UNAM. Y el Mambo del Politécnico, que es himno del Instituto Politécnico Nacional. Es lo que yo iba a mencionar. Entonces, este güey sí se enamoró de México, güey, vilmente. Pues es que lo recibieron muy... O sea, también lo apoyaron mucho más. Pues es que en Cuba le decían que no, que no, güey. O sea, está muy popular tu música, muy... Digo, muy poco comercial. Pero bueno, lo recibieron bien y al rato lo corrieron. Quiero que llegues a ese punto, güey. Quiero hacer por qué lo corrieron. ¿Por qué? ¿Qué hizo el pendejo, güey? Bueno. Se echó a la borra de... De uno de los... Ah, ¿sí? Habla del rector del Politécnico, güey. Ya tratando de adivinar, güey, la historia. Bueno. Aparte de canciones, güey, también cabe mencionar que este vato compuso varias sinfonías. No sé si sabías. Tiene varias sinfonías. En el 54 sacó Suite en Vudú. Que no sé si es Vudú o Vudó. Porque es con una o nomás al final. Vudó. Vudó. En 1955 sacó Concierto de Bongo. Y a inicio de los 60 sacó La Suite de las Américas. Me tomé el tiempo de escucharlas, güey. Y la neta estaba muy cabrón. Estaba muy cabrón, güey. Sí. Sí, está chido. Esas son las sinfonías, ¿verdad? Sí, mono. Ok. Fueron las sinfonías que hizo. Ahora lo que estaban esperando. Agárrate, mi Rudi. Aunque México había acogido a Pérez Prado. ¿Quién? ¿Quién es México? ¿Cómo se...? ¿Quién se acogió a México? Que todo México se encuere. Bueno. Aunque México acogió a Pérez Prado y lo ayudó con su fama internacional. Este fue expulsado del país en los años 50. Sobre esto había varias teorías. Una de ellas era que no lo dejaron interpretar el himno nacional al ritmo del mambo. No, es que México es súper conservador, güey. Que el vato quiso hacer el himno nacional mexicano con el ritmo de mambo. Se dice, güey, que sí lo grabó, güey. Pero pues, o sea, nunca nadie. O sea, no existe alguien que... O sea, no encontramos la grabación, güey. No, no, no existe. O sea, en realidad no existe alguien que pueda decir, no, yo lo escuché. O que lo tenga, ¿no? Así que, ¿sabes qué? Sí, sabes que, güey. Este lo grabó mi bisabuelito con... Como que es uno de los santos griales de la música, güey. Si lo llevas a encontrar. Si es que existe, güey. O sea, si existe. Pues ahí volvemos a lo mismo, el santo grial. Es que se dice que sí lo grabó, ¿no? Pero... O sea, hay gente que dice que sí lo grabó, güey. Hay gente que dice que intentó. Lo voy a agregar a mi lista de casa de tesoros, güey. Bueno, otra, güey, es de que este vato andaba enamorado. Que andaba enamorado de Leonora Amar. Quien era pareja del expresidente Miguel Alemán. Ah, mira qué cabrón. Y que pues, con las influencias, güey, siendo expresidente, que lo votó. Ahora, Iván Restepo, güey, que era ambientalista y colaborador de Pérez Prado. Y María Victoria, quien también era colaboradora y muy buena amiga de él. Aclararon que a Pérez Prado se le acusó que intentó grabar el himno nacional en Mambo. Pero, que en realidad lo que pasó es de que un empresario muy... Con mucho poder, güey. Se molestó porque lo había contratado para un evento en el Teatro Margo. En el Teatro Margo. Pero Pérez Prado aceptó un contrato con alguien que le estaba pagando mejor. Entonces, este empresario, como venganza, habló con funcionarios de migración para que lo sacaran de México. Y así fue. Pero, pues, Pérez Prado, güey, era para que llegara y le dijeran así. ¿Sabes qué? Me llamo damaso pendejo. Que vengo de Matanzas. Maco estúpido. Fíjate, güey. Lo extraditaron, güey. Lo mandaron en un avión a Cuba, güey. Te perdí. No, pero ya no fue en una lancha, cabrón. No, lo voltearon en la lancha. ¿Te acuerdas, cabrón? En la canoa, cabrón. Entonces, llegó a Cuba, güey. Y en Cuba lo metieron a prisión. No mames. Fue lo que encontré, güey. No dice de qué, por qué o qué pedo. O sea, nomás llegó a Cuba directo al bote, güey. Y que le dijeron, negro, es cierto que tú eres el rey del mambo. Si eres el rey, trata de salir. ¿Y luego? Pues al salir, sí salió de la cárcel. No encontré cuánto tiempo duró, güey. No supe cuánto estuvo, güey. Pero salió de la cárcel y el vato se fue en chinga a Los Ángeles. Y en Los Ángeles, pues formó otra vez su orquesta. Los Ángeles está lleno de mexicanos, cabrón. O sea, no piso México, pero se fue. Compró mexicano. Sí, güey. La segunda ciudad con más mexicanos en el mundo. Sí, ¿verdad? Por ahí dicen las malas lenguas. Sí, güey. Está México City y luego Los Ángeles y luego Guadalajara. No, no te rey. ¿No? Algo así. Por ahí va. Datos Rodolfo. Datos Rudy. Por ahí dicen las malas lenguas. No sé, pero... Bueno, pues el rey del mambo ya había estado trabajando en popularizar otros ritmos como es el subi. El pau pau. Y no estamos hablando del jugo. El frutzi. El boing. Bueno, estos ritmos los grabó aún estando en México. Y durante sus próximos años fuera del país, probó con ritmos nuevos como la culeta, el mene mene, el ja. Ya deja de estar alboreando, cabrón. El ja, el rocambo. Ay, güey. No me lo sabía, el rocambo. Y en 1961, la chunga. ¿Que te vayas a dónde? O que si la prestas. Que pues yo estuve escuchándolos todos, güey. Y pues es que la neta no... Son todos derivados del mambo. Tienen ahí varias cosillas acá diferentes, güey. Pero pues más o menos lo mismo. Y este vato incluso hizo una mezcla de mambo con twist en los sesentas. Nice. Eso se escucha sabroso, güey. Pues a la gente no le gustó mucho, güey. Es que la gente quería el mambo, güey. Mambo, mambo. Mambo, mambo. Mambo, jambo. Mambo, jambo. Sí, pues es que los acostumbraste. Mambo, güey. Ahí está el mambo Lupita. No sé si lo mencionan por ahí. Mambo Lupita. La de la de ¿Qué le pasó a Lupita? Exactamente. Esa es originalmente de Pérez Prado. ¿A qué le pasa a Lupita? No mames. ¿Qué quiere Lupita? Bailar. ¿Por qué no? No seas mamón. Esa es de Pérez Prado. Sí, de hecho, o sea, eso es lo que, por ejemplo, también no se acuerdan la canción de La Culebra, por ejemplo. Sí. Y vamos. Ya saben que ese... ¿Quién la canta en México? Bandabachos. Bandabachos. Este... Es original de Benny Moreg. No mames. O sea, hubo mucha adaptación del mambo. Sí. En la banda del mexicano, en banda machos, todo lo que se refiere a Quebradita. De hecho, ahí nació la Quebradita. Nomás hicieron el mambo con Norteño. Lo que es la Quebradita, luego la salsa, güey. O sea, viene... Oye, ¿y el aboa? Esa también creo que... Esa sí, no sé quién es, pero es también de mambo. Porque trae también ahí esas raíces, esas bases. Ah, pinche Lupita, yo no sabía, güey. El mambo Lupita es de Pérez Prado. ¿Y fue morra de Pérez Prado, Lupita? No, no sé, güey. ¿No? No, está cabrón, güey. Si no, te digo, no sabemos su edad, güey. ¿Qué año nació, güey? Está cabrón. Hay una... Pero sí, güey, o sea, de ahí, güey, pues... Hasta... Jonás, güey. Tiene una rola, Jonás de Plastilina Moch. Cuando... No sé si se acuerdan cuando sacó Band of Bitches. Sí. Sacó una rola de este cabrón que se llama Saxon... No, no, no. Este mambo en tu competa para ti. Sí, güey, pues... Esa canción tú me la presentaste y está chingonsísima, güey. ¿No te la has aventado? Esa se me hace que no... Ahorita la ponemos. Ahorita la ponemos. Ahorita la ponemos. Y también hay una banda que me gusta mucho, güey. Que se llaman Los Músicos de José. Y esos güeyes sí sacaban un disco de puro Pérez Prado. Pérez Prado. Sí, pero sí, aviéntate, los músicos de José, güey, son mexas, güey. Tienen ese disco de Pérez Prado. Ahorita la ponemos. Y lo tiene en vinil también, no, es que no lo he conseguido. Órale, nice. Está chido. Nice, nice. La canción del Manicero, no sé si la han escuchado. También esa es una cumbia. Sí, la escuché. Una cumbia muy famosa en México, pero es de Pérez Prado. Es mambo de Pérez Prado. No, no la conozco. Sí, pero es que te ponen a escuchar las rolas y atas un chingo de cabos. Sí. En 1964 Pérez Prado regresa a México, permitido por López Mateos, quien era el actual presidente de aquel entonces, pero Pérez Prado traía con él sus otros estilos de música, como el subi, el mambo twist, la culeta y la chunga. Pero nada le pegó como lo había hecho el mambo. Él dijo, de hecho, al respecto, desde hace 10 años estoy tratando de hacer algo que no sea mambo. Puede decir que estoy en contra mía para darle en la torre al mambo. Matar el mambo es lo único que quiero, pero no puedo. El público quiere mambo. El mambo es como una mujer que uno ya quiere dejar y no puede dejarla y se pelea uno todo el tiempo, pero ahí sigue uno. Pinchas tóxicos. Mambo tóxico. El mambo tóxico le faltó. A lo mejor hay una rola que se llama así. Lo que trató de popularizar cuando volvió a México fue el dengue, que era un género que andaba manejando él para ese entonces. Que no es una enfermedad. Es un mosquito, ¿no? Ah, es una enfermedad. Es un mosquito. El dengue. Dengue o dengue. Ah, ese es acento en la dengue. Dengue. No es el mosquito. Yo pensé lo mismo. Él definía el dengue como una mezcla de mambo, twist, bossa nova y cha, cha, cha. Aunque no le pegó como el mambo, sí se popularizó por un tiempo y hasta formó parte de una película en el año 1965 titulada El dengue del amor. También de aquí en México, donde de hecho en esa sale el resort. Órale. Qué bien bailaba ese cabrón. Los pasitos de Michael Jackson antes de que los hiciera Michael Jackson. Pero también Tintán, güey. Por ejemplo, Tintán también era de... No, pero Tintán sacó el Moonwalk antes que Michael Jackson, güey. Pinche Moonwalk no se sabe de dónde salió. O sea, porque también antes de estos cabrones, güey. O sea, salen los bailarines afroamericanos, güey. Pero mucho antes, güey. Pues quién sabe. O sea, yo el video más viejo que he visto de un Moonwalk fue por Tintán Valdés. Pues es que güey se me hace que lo hizo antes, el resorte. Pero bueno. Y eso lo hablaremos en el episodio de Michael Jackson. De Michael Jackson. ¿Cuál de los cinco, güey? Pérez Prado quería volver al mercado gabacho. Así que empezó a mezclar sonidos como el mambo y el go-go. Pero pues volvió a lo mismo. Y en el año 68 lanzó el mambo del taconazo. Que lo escuché y en lo personal, pues yo... Ya, o sea, aquí no siento que sonaba el mambo de Pérez Prado. No. No me gustó. No me hizo sentir ese sentimiento de... No te hizo bailar en la regadera, güey. No. Ni en la regadera, ni en el patio, ni en todos los lugares donde bailé con el mambo número cinco, güey. Me hizo pagarle a la pinche música. Este vato decía que no escribía tantas canciones, güey. Que se le hacía mucha pérdida de tiempo, güey. Ponerse a pensar en un nombre, güey, para las canciones. Entonces por eso es mambo número cinco, mambo número ocho. Uno, dos, tres, cuatro. Oye, pero qué raro. No empezó como que uno, dos, tres, cuatro, cinco. O sea, había el cinco. Pues es que no salieron, güey. Sí, los tiene, güey. Sí, los tuvo, pero no. Pero no, no. No salieron. Qué chingón, ¿no? Los buenos fueron el cinco y el ocho. También otro huevón era el Beethoven, ¿no? Y también no les ponían... Sí, ponían. Nomás le puso para Elisa, güey. El Moonlight Sonata, pero fuera de eso, son puros números. Tan creativos, güey, para escribir música, güey. Pero no creativos para ponerle nombres, güey. Es que, güey, pierdes un chingo de tiempo, güey. No seas mamón, güey. Güey. Yo acabo de inventar un platillo ahorita en este episodio, güey. Mambo jambo, güey. No lo inventaste tú, güey. Te dimos el nombre, güey. Y tú lo... Pues sí, güey. Pero, o sea, inventar el nombre para una canción... Sí, pero ya tengo la receta aquí, perro. Güey, has nombrado una canción, güey. O sea, la neta es un pedo, güey. O sea, sí es un pedo, güey. De que dices, ¿cómo chingados le pongo, güey? La neta, no. Yo nomás he sido arreglista, güey. Yo no he compuesto. No, en serio. Ok. Y ahí viene el... Ah, puta. Bueno, güey, pues Pérez Prado vivió muy inconforme después de que volvió a México, güey. Bueno, después de que trató con los nuevos géneros. Después de que a todos sus pedos, güey. Ya... No, no, no por los pedos, güey. El pedo es de que la gente le seguía pidiendo el mambo y por más que él trató, nunca pudo volver a pegar como con el mambo, con ningún otro ritmo. Entonces, o sea, siempre estuvo muy inconformable en ese aspecto. El güey quería hacer algo más y pegar y pues no. Pobre sí. Pobre, cabrón. Que cuando digo pegar, es pegar a madre, güey. Sí, sí. O sea, el güey seguía pegando, güey, pero pues o sea, ya no era lo mismo que con el mambo. En 1980, Pérez Prado se nacionalizó como mexicano y pues México con mucho gusto lo adoptó. Ahora sí. Ya te corrimos, pero sí, vente. Pero es que la gente de México lo quería, güey. Cambiaron de presidente. No te vuelvas a coger, güey, a la morra de un presidente, güey. Cambiaron de presidente y ya, pues vengase para acá otra vez a hacer la unita, ¿no? Y ya le dijimos que el himno nacional lo dejé así como está, cabrón. Dejé el impacto, güey. Él vivió los últimos años de su vida en México hasta el 14 de septiembre de 1989, el día de su fallecimiento por un paro cardíaco. Sus últimos días los pasó en una cama y se dice que ya le habían amputado una pierna. Era diabético. No verificado. O sea, eso lo bien... Dato Cepeda. Dicen que a Freddie Mercury, cuando lo enterraron, lo enterraron sin media pierna. Ya le habían cortado una pierna, güey. Y esto lo dijo... ¿Cómo se llama? Brian Mars. Brian May. Brian May. Brian May. Guitarrista. Brian May. Ajá. Este... Un poquito antes de que saliera la película, este dijo que ya a Freddie ya está súper puteado y ya le faltaba media pierna. Qué cabrón. ¿Qué es? De las últimas entrevistas, güey, que se ve el güey acá bien pinche... Sí, ya. Pobrecito. Pero sí es algo que mucha gente no sabe al respecto. Guau. Sí. Está grueso el asunto. Caray. De verdad está grueso el asunto. El asunto, eh. No sé, no sé qué grande. Estaba. Estaba. Estaba muy grueso el asunto. Bueno, y sí, güey, pues no está verificado, tío, eso. Y es que, güey, la neta, güey, o sea, voy a ser honesto, tuve que sacar mucha información. Sí, lo saqué así de... Pues de fuentes acá, de revistas, güey, de ondillas así, güey, pero sí vi algunos videos de esos que dan así como que una mini biografía. Ajá. De esos que salen... De esos de dos minutos, güey. Sí, luego que sale hablando así. Diez datos, diez cosas que no conocías de Pérez Prado. Número uno. Lamentablemente, los últimos años de su vida. Sí, güey. Pero muchos de esos datos sí los verifiqué, güey. Pero sí, o sea, ese de la pierna, la neta, sí, no... Lo más lo encontré en un video, güey, ya no supe nada más. También se dice que el mismo día de su muerte, él le pidió a uno de sus músicos que por favor continuara con su música. Que continuara con su música, güey, que siguiera, que siguiera y pues sí ya. Que siguiera su legado. Qué chingón. Aunque se especula y se habla sobre quién fue en realidad el creador del mambo, pues está difícil. Pero cerramos con la parte de la canción Locas por el Mambo, de Benny Moret, con la orquesta de Pérez Prado que dice ¿Quién inventó el mambo que me sofoca? ¿Quién inventó el mambo que las mujeres vuelven locas? ¿Quién inventó esa cosa loca? Un chaparrito con cara de foca. ¿A poco se hizo la canción muy lenta? No, no. Sí, sí lo vi en un video, sí vi que lo dice así, güey. Pero no estoy seguro si la canción en realidad era así, güey. Pero eso lo dijo Benny Moret. Benny Moret. Yo nunca he visto una foto de Pérez Prado, güey. O sea, no le tengo cara al nombre, güey. Pero ya me imagino un güey con cara de foca, güey. Chiquito, güey. Chiquito, sí. Más bien parecido a una foca, porque todo le quedaba grande al güey y se paraba ahí. Sí, sí, como que sí, ¿verdad? Sí. Pero sí, güey. No, y sí como que ya si le ves la carilla, sí como que sí, sí, sí te recuerda. El bigotillo, güey. Sí, está cachetón y tiene los bigotes acá. No, no está cachetón. Los cachetes. Pero nada más, el bigotillo así, güey, la piochilla, güey. Ahorita voy a ver una foto de ese, güey. Y pues sí, esa es la historia. Lo poco que se sabe de... Del chaparrito cara de foca. Del chaparrito cara de foca. Además, super es Prado. Pues recuerden, gente, no cogerse a mujeres de expresidentes. Menos si no eres mexicano, güey. Te sacan a la chingada. Bueno, pero eso, eso, este... Acuérdate que eso era una... Sí, es rumor, es rumor. Era un rumor, güey. Y no dice nada sobre que hayan tenido una relación, sino que el güey le... Pues andaba de sobres de ella que la quería llevar. Donde agua se oye es porque el río corre, mijo. Pues sí. Pues sí. Pero sí. Andaba haciendo varias cosas en contra de México, güey. No, güey. Que no te vean con una playera con la bandera de México porque son bien pederos, güey. ¿Dónde? Bueno, los mexicanos, güey. O sea... Que no venden, ¿no? Dicen que no venden... No venden... O sea, ya es que aquí... Bueno, en el... Oh, en Estados Unidos. Simón. En los Estados Unidos traen la bandera gringa de calzones y eres súper patriota, perdón, y todo. En México... No sé si se acuerdan en los noventas que salieron unas chamarras bien bonitas, güey, de piel con la bandera de México. Sí, es un pedo totototototote, güey. Sí, es que lo toman como insulto a la nación, güey. Sí, son... Yo tengo una cachucha de un escudo mexicano, sí. Escucha, güey. Sí. Creo que el escudo no hay tanta bronca. Creo que es la bandera completa. Una pinche cachucha verde, blanco y rojo. No, y esta es negra. Así como el color ese. No va a ser el escudo así dorado mexicano. Está chido. Como el APGR. No, el APGR. Uy, la verdad es que sí parece el APGR, güey. Esa madre. Pinche judicial, güey. Es que esa era la marca, güey. A ti te van a parar, güey, para chingarte, cabrón. Bueno, pues... ¿Cómo te podemos encontrar a ti en las redes sociales, Rudy? Rudy, R-U-D-D-H-I-E. Yo le tengo un mambo también, güey, eso. El mambo de Rudy, güey. El mambo de Rudy, ¿no? Simón en Instagram, en Facebook. En Google Plus. En LinkedIn. Back in Halle. Sí, ¿no? Pues como Rudy Aguirre. Así en Facebook, en Instagram. Ok, perfecto. Ahí estoy. A nosotros nos pueden encontrar en nuestra página web. Eso que llaman música... Perdón. Eso que llaman música.com También tenemos un correo electrónico, güey. Eso que llaman música.com Yo soy Carlos Cepeda. Yo soy Lalo Parra. Muchas gracias por escucharnos. Chao. Gracias.